Desde que te vi, yo sabía que eras tú La mujer que yo esperaba para mí Fue tu sonreír, tu manera de mirar La que me hizo otra vez volver a amar Tanto yo busqué y jamás imaginé Que llegabas tú a mi vida Pase lo que pase estamos juntos No existe barrera entre los dos Pase lo que pase estamos juntos No existe barrera entre los dos Somos como el sol y la luna El destino nos ha unido para amarnos Somos como el mar y las olas Unidos por amor hasta el final Quiero compartir mi vida entera junto a ti Ser el hombre que esperabas para ti Tú eres para mí El latir del corazón La razón que me motiva a ser mejor Tanto yo busqué y jamás imaginé Que llegabas tú a mi vida Que llegabas tú a mi vida Pase lo que pase estamos juntos No existe barrera entre los dos Pase lo que pase estamos juntos Pase lo que pase estamos juntos No existe barrera entre los dos Somos como el sol y la luna El destino nos ha unido para amarnos Somos como el mar y las olas Unidos por amor hasta el final Somos como el sol y la luna Unidos por amor hasta el final Hasta el final